En otras cosas, la inseguridad en las carreteras persiste lamentablemente. En menos de 48 horas han sido asaltados, secuestrados y hasta asesinados cuatro transportistas y conductores en varias autopistas del país. En menos de 48 horas, al menos cuatro asaltos y asesinatos automovilistas y transportistas han ocurrido en las carreteras más transitadas del país y que abarcan cuatro estados de la República. El primero ocurrió ayer en la autopista México-Querétaro, en donde al menos tres hombres secuestraron a un chofer de un camión. Un conductor captó cómo dos autos le cerraron el paso. Posteriormente, un tercero se empareja a ellos y los amaga con un arma desde su vehículo. Hasta ahora se desconoce el paradero del chofer. El segundo ocurrió esta mañana en la autopista Puebla-Orizaba, en Veracruz, a la altura de la caseta Esperanza, en donde autoridades detuvieron a dos hombres que se hacían pasar por elementos de la Guardia Nacional para asaltar y extorsionar a los transportistas. Pero hoy fueron sorprendidos y capturados. En la vida de Esperanza ya se le subió a este cabrón a mi comba aquí, que dice que es Cuarta Nacional. No sé si va bien enfoqueado, qué pedo. Mientras que esta madrugada, en la carretera México-Tuxpan, en Hidalgo, el conductor de una camioneta de carga que transportaba quesos fue asesinado después de que no parara su marcha al notar que hombres armados lo querían interceptar, por lo que comenzaron a dispararle. Con él, iba su hijo, quien tuvo que ser trasladado a un hospital tras recibir impactos de bala. Por último, el pasado martes, en la autopista Arco Norte, en Puebla, varios automovilistas y transportistas reportaron que estaban siendo asaltados por hombres armados. Uno de ellos se comunicó con una estación de radio para contar lo que estaba pasando. Hace menos de 10 días, el pasado 14 de febrero, en esta misma autopista, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Tellez, desplegó el operativo Blindaje Carretero, en donde estarían presentes elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena, con el fin de combatir delitos como el robo a transportistas y hurto a vehículos. Sin embargo, la inseguridad para los transportistas prevalece en las carreteras del país. Lía Martínez, Televiario. Juan Carlos Gutiérrez en un recorrido por la autopista México-Querétaro para conocer cómo están los choferes que circulan por esta zona. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Carlos, buenas noches. Sin vigilancia, un recorrido que arroja imágenes reveladoras de la realidad de los transportistas. Hace unos días colapsaban algunos accesos carreteros del país para protestar precisamente por la inseguridad, que se terminaran los robos en distintas vialidades. Y esta situación, pues, no se ha acabado. Fueron documentados, ya pudimos verlo, distintos robos en las últimas horas. Y en el caso de la autopista México-Querétaro, la principal conexión del centro del país con el Bajío y con el Norte, pues, no es mejor este panorama, este desierto de inseguridad. Y los transportistas han encontrado en las gasolineras, pues, un oasis para poder descansar un poco y, sobre todo, cuidarse entre ellos. Vamos a escuchar la versión de algunos trabajadores del volante al respecto de la inseguridad que se vive en esta autopista. Escuchemos. Que es criminal, pues, feo que le quiten uno en un camión. Muchos asaltos, accidentes. O sea, uno allá afuera no se puede quedar en la carretera. Tiene que ser aquí adentro. Porque se queda uno allá afuera, en la carretera. Pues apenas se están poniendo paro en los carros porque hay inseguridad. Esperemos que, a partir de los paros, ya haya seguridad. Pero sí está muy complicada. Hay mucha inseguridad. Asalto a camiones. Es triste porque, pues, ya en los años que llego, hace muchos años no existía esto, ¿ah? Y ahorita, desgraciadamente, no se puede uno parar, pero a nada. Porque así te roban. Ya sé que te quitan diéselo, te roban las llantas o te quitan el camión. Carlos de Morelos, de la Autopista México-Puebla, de la propia Ciudad de México. Pues lo complicado es superar, de la zona de Avenida Ceilán, sobre la México-Querétaro, municipios como Coautitlán-Izcali, Tultitlán y Coyotepec. Porque en el recorrido que realizamos, pues, no se aprecian elementos de la Policía Municipal. El destacamento de la Guardia Nacional está a la altura del kilómetro 41. Y hasta el 43, la caseta de cobro de Tepotzotlán, donde podría encontrarse alguna unidad. Así que, pues, si no se cuidan los transportistas a sí mismos, nadie va a hacerlo. Y así lo saben, y lo dejan ver en la Autopista México-Querétaro, por esta ola de inseguridad. Por lo pronto, la información de esta noche. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Al pendiente. Hasta luego.